Si tienes material de Uralita en tu hogar, empresa, comunidad, o en cualquier edificio o estructura de tu entorno, estarás pensando en cuál es el precio de la retirada de Uralita. En Madrid Amianto somos conocedores de la complejidad de cada proyecto, no existen dos clientes iguales y cada uno tiene sus propias características. Por ello te ofrecemos un presupuesto para quitar la Uralita totalmente personalizado, de forma gratuita y sin ningún tipo de compromiso. Escribe a nuestra empresa especializada y te responderemos lo antes posible. El precio de la Uralita por M2 viene totalmente determinado por la superficie donde se encuentre localizado el amianto. No es lo mismo quitar la Uralita de un tejado o de una cubierta, que hacerlo de una tubería, de un canalón o incluso de una máquina o una chimenea. Normalmente, será más económico retirar la Uralita de cubiertas de naves industriales, mientras que el precio de la retirada de amianto de tejados de vivienda será algo más alto. Además, siempre hay que valorar otros factores, como la cantidad de placas a retirar, la dificultad a la hora de acceder al lugar en el que se encuentra la Uralita o el propio transporte del amianto.